Comunidad. Para quitarnos el mal sabor de boca de las últimas películas que se han estrenado, hoy toca hablar de la más reciente película de A24 que ha llegado a los cines de nuestro país, y me refiero a Garra de Hierro, una película brillante, devastadora y cargada de simbolismos sobre una de las familias más famosas de la lucha libre de los Estados Unidos. La familia Von Erich, una familia marcada por la tragedia. De hecho, es probable que no haya otra familia en el mundo de la lucha libre profesional que haya tenido que soportar tanto dolor como los Von Erich de Texas. Verán, 5 de los 6 hermanos murieron, el primero electrocutado con tan solo 6 años, otro se dio un tiro en la cabeza, otro perdió la vida en Japón a los 25 en circunstancias muy misteriosas. Otro quería dedicarse a la música, así que no tenía el cuerpo tan bien desarrollado como para ser luchador, pero lo obligaron, así que en una lucha se le separó el hombro. Debido al dolor empezó a usar más y más sustancias, hasta que su vida terminó por una sobredosis, y él que pintaba para ser más exitoso en un accidente perdió la pierna. Aún así, por la presión de su familia seguía luchando e incluso dejó de usar el apellido de su familia, se convirtió en el Tornado de Texas porque creía que no era digno del apellido de su familia, hasta que sucumbió a la presión y también se quitó la vida. Una familia con un destino tan macabro que incluso se llegó a decir que la familia estaba maldita, la maldición de los Von Erich. Aunque en realidad no había semejante maldición. El problema fue el padre de estos jóvenes, el patriarca Fritz von Erich. Aunque en realidad se llamaba John Atkinson y lo de Fritz von Erich era su nombre artístico, el nombre que usaba en la lucha. Fritz von Erich era temido por su famoso movimiento de la garra de hierro. Y a pesar de todo su éxito y de ser una estrella de renombre durante los años 50 y 60, nunca logró conseguir el título de la NWA, la National Resting Alliance. Así que hizo lo que muchos padres hacen. Proyectó todos sus sueños frustrados a sus hijos, quienes dedicaron su vida a lograr los sueños del papá. Algo con lo que seguramente muchas personas se pueden identificar y es que ¿cuántas veces no hemos escuchado que alguien se volvió doctor o se volvió abogado? Porque esos eran los deseos de sus papás. Asimismo, estos jóvenes talentosos dedicaron toda su vida para satisfacer las necesidades de su padre. Viviendo en carne propia, la presión de no decepcionar, hacer lo mejor que puedas y aún así nunca estar a la altura de las expectativas. Su padre se hizo famoso en el cuadrilátero por aplicar la garra de hierro de la cual sus contrincantes no podían escapar. Y sin saberlo, hizo lo mismo con sus hijos y por eso no pudieron escapar de su trágico destino. Ahora, evidentemente una historia de vida como esta es imposible resumirla en una película de tan solo dos horas. Es muy difícil incluir todos los detalles de los Von Erick. Muchas cosas seguramente se quedarán afuera y lo importante es saber qué dejas y qué eliminas. Y por esa razón creo que los amantes de la lucha libre van a quedar un poco decepcionados con muchas de las omisiones. Van a quedar decepcionados porque se tomaron demasiadas libertades con la historia familiar. Por ejemplo, una de esas omisiones es que uno de los hermanos, Chris, ni siquiera aparece en la película y juntaron su historia con la de otro hermano. La historia de Chris es posiblemente la más trágica de toda la familia. Chris amaba a su padre, amaba a sus hermanos, pero sobre todo amaba la lucha libre y quería ser parte de ella. Pero debido a su asma, su baja estatura y algunas otras enfermedades nunca pudo estar a la altura y por eso terminó con su vida a tan temprana edad. Esa omisión me pareció muy extraña. De hecho, me hizo pensar cuál es el punto de una película sobre esta familia si no vas a contar las cosas de esta familia. Así que en ese sentido creo que la película está hecha para una audiencia más general y no necesariamente para la base de fanáticos de la lucha libre. Esta película es para que la gente que no sabe nada sobre esta familia la descubra. Pero sobre todo, esta es una historia desgarradora sobre el trauma que pasa de generación a generación y sobre el problema de no expresar nuestros sentimientos y tragarnos nuestras emociones hasta que la presión acaba con nosotros. Garra de Hierro, al igual que muchas de las películas de A24, es un drama familiar denso, de ritmo lento, bellamente filmado, con varias escenas impactantes. Hay varios momentos que te quitan el aliento gracias al rico lenguaje visual. Y al igual que todas las películas de A24, el elenco es excepcional. Zac Efron nos ofrece la mejor actuación de su carrera hasta el momento. Desgraciadamente fue ninguneado por los premios Oscar, pero ese compromiso que tiene con esta película, esa madurez que demuestra aquí como actor, nos deja en claro que va por el camino correcto y que pronto seguramente nos sorprenderá con alguna nominación. Con su actuación mantiene bien el centro de la historia y maneja muy bien tanto la depresión autodestructiva como el amor por sus hermanos. Incluso hay escenas en las que podemos ver cómo la pérdida va fracturando su alma. De verdad es un excelente trabajo y lo mismo aplica para el resto del elenco. Jeremy Allen White, que seguramente lo recuerdan de esta serie maravillosa de HBO, The Bear, aquí está realmente espectacular y lo mismo pasa con Holt McCallany, que seguramente recordarán de la serie Mindhunter. Y también hay que reconocer el trabajo de Lily James a quien hace poco vimos como Pamela Anderson en la serie de Pam and Tommy y que seguramente también la recuerdan por su participación en Baby Driver. Repito, todo el elenco es excepcional. Quizá el único pero que le pueda poner a esta película es que creo que hay historias que son mejor contadas en una serie. Y creo que la historia de esta familia daba como para seis, incluso para ocho capítulos, imagínense, dirigidos por David Fincher. Y de esa manera creo que muchas cosas se hubieran presentado mucho mejor. Y es que en ese sentido la historia es muy ambiciosa, es una película que abarca mucho. Por un lado es un homenaje al deporte, un homenaje a la lucha libre. Por otro lado rinde respeto a esta familia. Y por último la historia se enfoca en dos ideas. Por un lado el amor fraternal que existía entre estos hermanos para protegerse unos a otros. Y por otro la enfermiza obsesión de su padre por tener un campeón mundial de lucha libre en la familia. Obsesión que llevó a la tragedia, un hombre insistente, obsesivo y obstinado. Que presionaba y le exigía demasiado a sus hijos solamente porque este hombre estaba lleno de frustraciones y fracasos personales. Así que sin importar lo que hicieran sus hijos, nunca pudieron estar a la altura de sus expectativas. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le podría. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. Yo creo que en general este es un gran trabajo. Y aunque creo que esta es una historia que se hubiera contado de mejor manera en una miniserie o una serie, también creo que es una película que sí tiene un impacto emocional. Es una película que logra moverte cosas. Y también creo que a pesar de ser una película de bajo presupuesto solamente costó 16 millones, lo que se logra tanto fuera como dentro del ring es espectacular. Por cierto, si les gustaría aprender un poco más sobre esta familia hay una serie documental que se llama The Dark Side of the Ring y en el capítulo de The Last of the Von Erichs se habla más de todas las circunstancias que envolvieron la tragedia de esta familia. Para mí, Garra de Hierro definitivamente es una manita arriba, un 8 sólido.